Él, Matus Ruiz, Rafa, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal, Pancho? Buenas noches, ¿cómo estás? Y acá, meditando sobre las declaraciones de Parrilli, ¿vos decís que esas críticas al embajador Prado generan incomodidad en la Casa Blanca o ni se enteran? Bueno, definitivamente no ayudan. Es un momento bastante especial en la relación bilateral entre Estados Unidos y Argentina. Ahora, justamente ahora, hay un momento, si querés, de microtensión por la elección en el Banco Interamericano de Desarrollo. El gobierno de Donald Trump está impulsando su propio candidato, Mauricio Claver Carone, el hombre que ha llevado de alguna manera la relación con América Latina durante gran parte de este primer mandato de Donald Trump. La Argentina está intentando aplazar esa posteriación con respaldo a un pequeño grupo de países, pero todo indica que Claver Carone está muy encaminado hacia esa relación. ¿No sabés que en la Cancillería Argentina dicen que no, que pueden bloquearlo? O por lo menos en los últimos días decían eso. ¿Vos decís que...? Bueno, hay que ver, hay que ver. Todo depende de qué países se presenten en la elección virtual que se va a hacer la semana que viene. Es necesario reunir el 75% de los accionistas del directorio para avanzar con la elección. Si sumás México, Costa Rica, Chile y la Argentina están cerca del 25%, pero no lo tienen cerrado. Hay que ver si los países, llegado el momento, deciden abstenerse, presentarse en la votación para forzar esa posteriación. Por ahora no parecería, me dijeron a mí, que eran las condiciones todavía dadas para forzar esa posteriación, pero sigue habiendo negociaciones, obviamente, desde el último minuto. Rafael, es muy interesante esto que estás planteando, porque tal como dice Pancho, no solo el gobierno argentino, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Felipe Solá y su entorno, sino también los representantes diplomáticos en Washington, con Jorge Arguello en la cabeza, están planteando un escenario donde, por ejemplo, computan a los canadienses y a los representantes de Europa. Y ellos consideran que se está muy cerca de la postergación. Vos decís que están mal informados. No, no, no. Yo digo, está abierto. Creo que no está asegurado que se va a postergar la elección, pero tampoco está 100% garantizado que se va a llevar adelante. Del Departamento de Estado tuvimos hace poco una comunicación con Michael Cossack, el principal diplomático para la elección. De él se mostró muy confiado en que tenían los votos para llevar adelante la elección y para elegir a Claver Carone. Y hace muy poquito, Claver Carone dio una entrevista al diario Español del País, donde dijo que había tenido el respaldo de 21 países. Sí, estaba confiado. No hay que ver si, por ejemplo, Canadá va a tomar la decisión de abstenerse a participar de una elección porque directamente sería acusado por el gobierno de Donald Trump de trabar la elección del Banco Interamericano de Desarrollo. Por eso es una situación diplomática bastante delicada que todavía no está del todo sacada. Diego. Rafa, ¿cómo andás? Te llego de regreso a las declaraciones de Parrilli y pareciera como que el gobierno está jugando en algún punto, digamos, y con armas muy pequeñas, pero pareciera que algo así en las elecciones y jugándose muy fuerte a que Trump pierda. ¿Querés escucharlas primero? Y ahí te contesta. Dale, poné lo que decía Parrilli ayer. El embajador Prado se ha sentido muy cómodo con el gobierno de Macri y sin duda a lo mejor lo ha apoyado, prueba de lo cual habría que ver si no formaba parte también de esa mesa judicial. Evidentemente, este embajador de Trump en la Argentina vino a ayudar, hizo mucho daño y la verdad que lo que mejor debería hacer ahora es callarse la boca y no inmiscuirse en los asuntos internos de la Argentina, sobre todo con el embajador. ¿Están apostando a que gana Biden? Lo que te decía es, están apostando claramente a la derrota de Trump porque no pareciera que va a ser fácil amigarse. Ahora, también es verdad, y vos lo conocés mejor que yo, el tema es que, si querés, los departamentos de Estados no son fundacionales, no es que un gobierno asume y cambie a 180 grados la postura respecto de, en este caso, América Latina y, si querés, puntualmente a Argentina. ¿Vos creés que esto igualmente puede condicionar la relación más allá de quien gane, este tipo de chispazos entre Argentina o funcionarios argentinos y Estados Unidos? No, no, no. Creo que, digo, obviamente, vuelvo a repetir lo que decía al principio, no creo que no a dudas suma atención. Prado, hay que decir también que fue un embajador que medio se lo presentaron a Trump para llevar a la Argentina, no es un hombre del riñón de Trump, del círculo íntimo de Trump. Trump tampoco tiene entre sus principales prioridades América Latina y tampoco la Argentina, ahora que no tiene un gobierno tan afín como lo era el gobierno de Mauricio Macri. Prado llevó a la Argentina una intención de participar en una reforma de la justicia que es un juez de carrera de aquí en Estados Unidos. Por eso creo que él habló de ese lugar no tanto como de ese lugar cuando una confrontación con el gobierno de Alberto Fernández porque tampoco es un diplomático de carrera y viene del poder judicial de Estados Unidos. Rafa, obviamente no colaboran con la relación bilateral pero no hacen al grueso el vínculo entre Estados Unidos y la Argentina. ¿La apuesta por Biden puede ser acertada? ¿Cómo están las encuestas? No, la elección está abierta. Hoy salió un dato muy muy favorable para el presidente Donald Trump sobre la economía. Estados Unidos creó un millón y medio de puestos de trabajo solo en el mes de agosto. El desempleo bajó al 8,2%. Recordemos que la economía es el gran pilar de la popularidad y el respaldo que tiene Trump entre los estadounidenses. Biden aparece al frente en las encuestas pero la sensación es que no es una ventaja decisiva. Biden tiene hoy alrededor de 7 puntos de ventaja respecto a Trump. Es una brecha más amplia de la que tenía Hillary Clinton hace 4 años pero en Estados Unidos la elección es indirecta. No se define por el voto popular sino se define por el colegio electoral. La pelea en los estados claves Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Florida, Arizona está mucho más ajustada de lo que marcan en las encuestas nacionales. Trump además obviamente es un político que ha demostrado ser lo suficientemente fuerte como para salir ileso de múltiples escándalos un juicio político. No me sorprendería que terminara también resistiendo la pandemia del coronavirus y fuera reelecto. Insisto, creo que la elección está muy muy abierta y hoy está dada para cualquier otro. Te hago la última cortita y te agradezco siempre recomiendo lean a Matus Ruiz nuestro compañero. Rafa, ¿qué va a pasar con López Obrador? Porque en la Argentina creen que el presidente de México nos va a dar el apoyo en esta discusión del BID pero uno habla con los norteamericanos y creen que lo tienen de su lado. Fue ambiguo hasta ahora. Mirá, sí, es interesante el que saques el tema de López Obrador porque precisamente el gobierno de México ha sido bastante ambiguo. López Obrador es un presidente ambiguo y Alberto tenía dos versiones distintas. Desde Costa Rica me decían que México se había dado vuelta y ese había sido uno de los motivos por los cuales Laura Chinchilla ex presidente de Costa Rica que se había previsto presentar y era visto por muchos como una decidió bajar su candidatura. Desde México me decían que la postura del gobierno de Manuel López Obrador sigue siendo la misma respalda a Gustavo Vélez el candidato del gobierno de Alberto Fernández y ve con buenos ojos postergar la elección. Pero de vuelta López Obrador tiene un vínculo bastante aceptado con el gobierno le importa muchísimo más el vínculo con Estados Unidos que el vínculo con Argentina entonces no es una cuestión de sentimental o de emociones es una cuestión pragmática de cuál es la cuestión más importante y crucial para México por eso creo que ha mantenido un poco esta actitud antigua pero bueno todo se va a saber la semana próxima cuando se sienten los directores al vínculo sea la hora de votar o no. Es como Scioli ¿no? Gracias Rafa un gran abrazo ahora en unos instantes vamos a hablar lo voy a poner en signos de interrogación porque me parece fuerte la Argentina es un país que te invita a irte o a quedarte en unos instantes super fin de semana coto más de 3 mil productos en oferta a irte a irte ¡Gracias!